Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de mi novela corta favorita de ese japonés que no ha podido romper su maldición de ser nacido para segundiar, Haruki Murakami. Al iniciar la década de los 90, Haruki Murakami comienza a escribir su séptima novela. Es un momento de cambio en Japón, el mercado inmobiliario se había estancado, por lo que millones de japoneses perdieron billones de yenes y la incertidumbre se sentía en el aire. En 1992 se publicaría por primera vez al sur de la frontera al oeste del sol, libro que con algunas reservas yo incluiría en el estilo literario del Watakushi Shosetsu, donde el autor toma momentos importantes de su vida y los convierte en una ficción entretenida para sus lectores. La historia está protagonizada por Hajime, que en japonés su nombre significa inicio, y le dan este nombre porque él nació en la primera semana del primer mes de 1950. De manera lineal vamos a conocer su vida, un chico común y corriente que estudia en una primaria común y corriente de Tokio. Su vida conocería la alegría cuando se muda a su barrio Shimamoto, una chica común que tiene un problema para caminar en la rodilla derecha. Al ser Shimamoto la chica nueva de la escuela, se le encarga a Hajime cuidarla, ya que él es el que vive más cerca de su casa. En este momento ellos van desarrollando una bonita amistad, que se afianza por su gusto en la música, en especial por la canción Sub of the Border. Al escuchar la canción ellos se relajan e imaginan una tierra mágica y alegre, pero realmente se trata de México. Al terminar la primaria, el destino los separa y estudian en escuelas diferentes y nunca se vuelven a ver. Esta separación genera en Hajime un sentimiento de abandono y pesimismo por la vida, por lo que vamos a ver cómo pasa su adolescencia e inicio de vida adulta amargado. Pero como dicen, no existe mal que dure 100 años, y en la universidad conoce a una compañera, la cual después de que ésta queda destrozada de una relación anterior, comienza una nueva relación con Hajime y hacen una bonita pareja. Hasta aquí parecería que ya llegamos al final de la historia y tuvimos un desarrollo básico de personaje, pero realmente a Hajime todas le quedan muchas pruebas de vida que enfrentar. Y como es Murakami, éstas estarán llenas de suspenso y misticismo. Esta novela se encuentra entre mis favoritas, porque en gran parte de este libro nos muestra la historia de Unini, un hombre que no sabe qué hacer con su vida y ve el futuro con escepticismo. Y tengo que admitirlo, cuando leí este libro me encontraba en la misma situación. Esta novela también es muy especial, porque podemos ver a Murakami acercarse a sus connacionales, tomando prestados tropos literarios propios de Matsume Soseki o de Kensaburo Oe. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si te encuentras viviendo en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la Biblioteca Vasconcelos como de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste este libro, te gustó o no te gustó, tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores de Japón o de otros países de Asia. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Y recuerda que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Pero no va a ser el primero, ¿sí? No, no va a ser de la primera semana, así es como dice. Hasta donde recuerdo, no va a ser la primera semana. Siempre. Es que acuérdate, lo acabo de explicar en el otro video, Yul, el inicio de Nayin dura cinco días. Sí, pero no es el primero, primero. Ahí sería súper Hayime. Mahayime. Mahayime. Iba a decir algo como Ichihayime o no sé. Hayimichi o no sé. Hayimichi de Sakuragi. ¿De qué hablamos? De una canción que escuchan ellos que se llama Soble the Border. Ay. Es la de... Oh, Mexico way. De Frank Sinatra. No, la he escuchado. ¿Tú? No, no, no. Fly me to the moon. Sí, sí, pero no es. No sé, es la única que me sé completa de Frank Sinatra. Y ya saben por qué. Como es una Kami, esperen gatos. Muy cierto. ¿No hay gatos? No, no, no puede ser que no haya, pero tal vez no son gatos importantes en la historia. Eso sería lo raro, pero sí. Por ejemplo, en Sputnik, solamente se hace la mención como que tenían un gato en la oficina. Ajá, pero así nada más. Había un gato en la oficina. Entonces yo creo que este es uno de esos casos. Uno de esos casos. Ajá. En Tokio Blues, la parte final sí es muy de este. Adopte un chingo de gatos y me encanta vivir con mis gatos. Oh, qué hermosos son mis gatos. Y no me voy a casar nunca.